Música 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 Los hinchas de arriba y como llevo la manita bien arriba Hey, 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 hey Y soy compadre, si, al revés de donde Y soy compadre, si, al revés de arriba y como llevo la salida En el centro de patroa y te juro, toda suerte en la Empieza bailando el horror, me rompe el corazón Una vez a otro, creen en silencio Tengo poca plata, pero no tengo amor Tengo poca cerveza, pero no tengo dolor Tengo poca plata, pero no tengo amor Tengo poca cerveza, pero no tengo dolor Un, un, un 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 Un, un, un ¡Vamos! Hacia un corazón que es una chica Si se muerde en su coche Si se tiene que besar más bien Son tantos de ven ¡Vamos! ¡Vamos! Pudermos divorciados en amor Me quiero divorciar Me quiero divorciar, me quiero divorciar, de mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar, me quiero divorciar, me quiero divorciar de mujeres esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar, me quiero divorciar de mujeres esta noche Arriba, arriba, seguimos con las palmas arriba Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltera, como balacón Soy casado, me capo para neses Soy casado, me capo para neses Y para los amigos del grupo lo decían, para abajo, chucar, de ahí ¿Quién es? ¡Llevo con la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cartagena! ¡Dale! ¡Dale cumbia! ¡Dale cumbia! Hey, 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 bolí, hey, arra, arriba, como dice, a ver. Haciendo el vacilón, a la cantación. Y es de bonita, es de bonita, es de bonita, es de bonita. Es de bonita y muy preciosa, es la reina de mi corazón. Y si son de ir a su pasión, viene tan bonita como un aplomón Pero viene como un aplomón Pero eres una mujer que se ve con dinero sin querer Quiero junto a mí, para ser cada discapante Pero eres una mujer que se ve con dinero sin querer Quiero junto a mí, para ser cada discapante ¡Legimos para esta maravilla! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba! 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 ¡Yuli! ¡Y aquí pasa! ¡Y aquí pasa! ¡Y aquí pasa! ¡Como el disco, eh! ¡Heroísta y muy preciosa! ¡En la casa de mi corazón! ¡Eso es parte de la soñan! ¡Eso es la bonita como un aplomón! ¡Tes! 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 ¡Police! ¡Se me va a lo que es! ¡Se presta con dinero sin querer! ¡Police! 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 Mira, está linda. Mirá, con la pulpa y como toma. Gracias por confinar. ¡Arriba! ¡Qué palica finita! ¡Vamos, vamos, vamos! Para ti, para vos. De producciones, como siempre. El amor. El amor es más fuerte, ¿o no? Mario, es así o no? Vamos, para la buscasita. Vamos, para el baile, papito. ¡Vamos, la lluvia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, la lluvia! 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 otra. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Bás sana, hermano, cobales! ¡Uy, uy! ¡Vámonos! 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 ¡Báilalo, apózalo! ¡Sí! ¡Vamos, pasito! Y tú, y yo Entamos y se enamoré de Dios Tú no, ¡Jurro! Lo que dure viene en el desierto Tú te abandonaste, Dime tú Y me ativaste sin quedar Y ahora continúe con lo que tú Y sé En el mentir, otra traición era Ay yo te digo Ahí, 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 ahí Aquí si no lo veo, no lo veo Tú vas conmigo, sí Tanto como una bandera de pelo No sé por qué levantando a por la zona de monstruo Y si es mi vida, no me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Aquí te lo veo, aquí te lo veo Para bailar, también te lo veo Para bailar, también te gusta Solo te litres a comer Claro que sí, myho, madre De ahí,kit, me traducioné Bienvenidos a todos los amigas que me están filmando A todos los amigas que me están fascinando La gente de Rosalia Nerma La gente de Cerrillo Campo Quijano Payogasta Cachi Floresta La Unión Seguimos, seguimos, que si, que si, y no para ti Como desnudado Cuando solo estoy, no puedo empezar En tu vida, en tu vida, en tu cuerpo, en tu caminar Cuando solo estoy, en la que comienes Para decirte todo lo que tenés, pero esto es solo mi fantasía Mi fantasía es yo y es tenerte Mi fantasía es tenerte, mi fantasía es desarte Mi fantasía es amarte, cada día más y más Mi fantasía es tenerte, mi fantasía es desarte Mi fantasía es amarte, cada día más y más Más y más, perdona, 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 perdona Ya, y la ficha, ahora, que si, que si, cuente Este es mi gato, amor Seguimos, seguimos, y se viene Hoy me siento muy cansado, se parece emotivo Si no es motivo eres tú No es el amor de mí Hoy me siento abatido En el mundo de mi sentido Si te siento muy bien tú Que eso desea mi amor Que eso desea mi amor Que tú, mi corazón Que a mí me quieras Calmarme el dolor Yo necesito a alguien Tú, 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 tú Tú, tú chiquita Con sabor Uy Soy soltero Y hago lo que quiero Escuchame Soy soltero Bueno Hay solteros Yo quiero ver las manos arriba Están los solteros Las solteras Lo que se le escapó es obvio Lo del marido A ver las solteritas Con huevo Las solteritas Las solteritas Arriba las manos Cumbia para todas las solteritas ¿Y esto qué dice? Arrumpación cantaquera Para vos Como las solteritas Un dio detatte Para vos Si vas si vas si vas si vas Agrupación cantaquera Si me dices, si me dices que no te has tomado Desde el mundo de contigo, y lo que lo que ha pasado Me gustaron mis amigos que te vieron confiando Aplazándote y besándote en la puerta de tu casa A pesar de todo te quiero, a pesar de todo te quiero A pesar de todo te quiero, que te gusta lo que te toco A pesar de todo te quiero, a pesar de todo te quiero A pesar de todo te quiero, que te gusta lo que te toco ¡Va! ¡Hey! 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 ¡Dime a los dos amadores! ¡Solo! ¡Como John! ¡Como él! ¡Como Nico! ¡Como... como Robert! ¡Como Víctor! ¡Como Mario! ¡Como Barrio! ¡Hey! ¡Sale! ¡Como Mario! No, 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 no No estoy de tomador, tomando de día Tomando de noche, y en la pez cuadrilla Y arriba, y arriba Hey, 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 hey Uno, dos Están cansados, a ver ¿Están cansados? Sí, están conectando el cuerpo la gente Levantamos vuelo, ¿te parece? Levantamos vuelo Arrumpación Cartagena, te levanta el vuelo Y dejen de chamar ahí, dejen de chamar No es entierro enamorado, eh Vámonos cauchitos, bienvenidos los cauchitos Que están conectando ahí Vamos la familia paitiana Hey, hey, hey Chichas, chichos Dejó Tupete ¡Oh! Hey, hey, hey Hey, hey Soy un muchacho de la barra Paupe, me gusta la joda, me gusta el doler A todos los bailantes, me gusta el doler, yo me hago el trabajo porque no me entienden No quiero laborar, no quiero laborar, no me gusta el trabajo, no quiero laborar No quiero trabajar, no quiero trabajar, no me hago el trabajo, no quiero trabajar Deja de tomar y vea el que te hace muy mal, estoy a la salud, porque murió Ay, chupa, chupa ti Despacito, sirve, llore, fama ¿Así? Está todo más Macri ¡Vamos a Téquelo! Está todo carros Si no íno para No te prendas con el licho Chupa, chupa, chupa ti Al carro, al calito ¡Qué, qué, qué! Que lo tengo hasta bien No te prendas con el licho Chupas, 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 chupas Agas la cara a los malditos chiquitas Que te vas a sentir Y cada uno de los pernos los muchachos ¡Hey! 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 ¡Mario! ¡Hey! ¡Cuidado con las mujeres! ¡Hey! ¡Oh, oh! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Incítenme de la vida! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ajáte boca a esa de los cuales van ¡Oh! ¡Se pone al día! ¡Oh! ¡Cornigo se me brata! ¡Oh! ¡He! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hey! 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 ¡Y ya! ¡Dígame tu historia! ¡Hey! 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 Se va arriba, la palma viene arriba Y el que no hace palma se va a la casa A ver, y el que no hace palma se la come Palma, 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 palma Yo quiero ver la palma viene arriba Un, 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 dos, tres, ¡pa! Se viene arriba, sí We, 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 we ,¡bien! Vamos, Celia Go, va, marcha un vino para acá Vamos, con presos, cerrillo Acá Cerrilla, vamos la gente del palo Que para el grafito vamos Vamos a cantar juntos conmigo A ver como dice Un juramento que hice Sería Amarte toda la vida Sería Hay cinco, hay cerida Un juramento que hice Sería Amarte toda la vida Sería Fuera de mi vida Un punto de amor Que tengo Sería Me había jurado Un juramento que hice Hay cinco, hay cerida Así Con todo el amor Que tengo Sería Me había jurado Un juramento que hice Un juramento que hice Un juramento que hice Seguimos con la forma Bien arriba El que no se paga Es un corredor Para, para, para Oh, 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 oh Uy Y nunca tú me sueñes En el amor Y siempre activando Mi corazón Ojalá que un día Voy a gustar La solita de mi corazón Ojalá que un día Voy a gustar La servida de mi corazón La mujer La mujer Es buena Con tu adicción Y siempre activando Mi corazón Ojalá que un día Fue tan tan La servida de mi corazón Ojalá que un día Fue tan tan La servida de mi corazón Ojalá que un día Ojalá que un día Nunca tuve Seguimos con tu vacuna La servida de mi corazón Y siempre activando Y no vamos ¡Gracias Papito! ¡Gracias Patito! ¡No vamos, Quinterícita ¡Nos vamos! ¡A Guantikia El Racing! ¡Gracias Pataguanet El Racing! ¡Gracias Pataguanet El Racing! ¡Hui! ¡Group sequence! ¡Gracias gente! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya se acabó! ¡Oh, oh... ¡Suscríbete!